De morro a mi no me gusto estudiar rajal Prefere andar con cholos para trabajar Mi primo Drauzi me enseño el camino y va La autora y mi santita me empezo a ayudar Si algo aprendes que en esta vida nunca hay Confiar de tu sombra pues te puede ir mal Hay gente que te finge siempre apreciar Pero por la espalda te quieren desgraciar De morro siempre fui una verga pa' pensar En los negocios eso nunca me ha ido mal Ya tres veces me han intentado a mi quebrar Pero se lo aspelaron porque aquí hay más Vemos que palabras en hechos han de estar No le tengo yo miedo, el miedo en mi no está En califas moviendo de la verde y va En ki seguimos siempre al tiro pa' jalar De morro como el fede me conocían Pero perico pa' enemigos ya sabrán De quien se mete no le jueguen les va mal Que pagan con su vida y ahí va su final De morro me gusto ser el patrón Y como un rey me la paso al millón En carros un B.M. doy el rol Allá por Utah, Cali, Vegas, Go Saludos pa'l tigre, el kilo y el cristo De parte del viejón Con botas cuadras bien vestido voy Bien presente a todos lados que voy Con la gente en Jalisco al millón Firme soy con los firmes como no La morra que me gusta me quedó No hace falta enseñarle soy cabrón Lo que quiero lo tengo en segundos No necesito levantar polvo Pa' mis hijos estoy al tiro yo Lo que ocupen saber para eso estoy Bendecido con mi santita donde voy Me ha fallado y no le fallo así es esto Soy el Fede únicamente pa' mi familia Y perico pa' los que me quieren conocer Aquí traigo una corta por si se preguntan El dedo en el gatillo lista pa' comer El dedo en el gatillo lista pa' comer No me incomoda pero me siento curioso de saber Por qué hablan tanto hasta las personas de la familia Andan consultando detrás de mi espalda Estoy confundido no les debo nada Yo persigo el dinero nunca a las mujeres Ellas llegan solas pues ya saben quién es quién Esa que hay que trabajar y pa' billetes ganar Es mi mentalidad pa' la familia ayudar Y aunque era muy corta edad Sé que lo voy a lograr y no más es cuestión de esperar Las estacas van a llegar al ganar a mi papá También a mi mamá Comprar lo que he querido hasta que sobre para dar No me pidan favores porque Son familias que se arrimaron cuando trompe Nunca ayudaste y ahora sé querer meter Sigan manteniendo su distancia que ando bien No quiero falsedades Si no calaron antes no se hace que no hay peso Si antes no lo necesité Ahora a mí no estoy así Aún por mil líneas sigo bien haciendo billetes Así suena HP compadre No gasten mi tiempo que el dinero Dejan que haga algo y la voy a eso digo en serio La originalidad no sobra quien dinero rezo Estamos en el proceso no haciéndonos tendernos Nombre a otra persona en mi ciudad que anda sonando Nombre a otra persona en mi ciudad que han escuchado Nací en Nueva City, Cali, crecí en el campo Antes de la música la construcción fue mi trabajo También en el fil en la pizca por unos años Ahora estoy haciendo algo más que bien pagado Y me gusta gastar dinero en ropa caray ni salgo Presumiendo esa paca y piensas que tienes algo Flaquito pero mis bolsas se están reventando Andas enloqueando ya para de estar chingando Si están a mi lado tienen talento En algo como temerle al vuelo porque siempre ando volando Como dejar de contar si en mi casa está el banco Como portarme bien es difícil ser un santo Es que sé muy bien de no tener di todo Pa' llegar a que también mucho le va a talle Hasta culo en paseo Muchas experiencias locas, cosas que no olvidaré Y callar bocas envidosas, pura gente odiosa Que quieren pararme hablando contra mi persona Me hago el sordo y no me estorbo Hacían cosas cosas, sigo produciendo fereas Haciendo más rolas Piensa que está en mi mente pero no más caben los billetes Pensamientos verdes convertidos a soles Me gusta fumar hasta que me sientan las nubes Contando billetes porque se hizo costumbre No me ofrezcas coca porque eso no es pa' mi El carabé y la mota es lo único que se consume aquí Soy un niño sucio que está alborado en el lodo Y le gusta gastar dinero en ropa fresca, burberry Fresco todo el tiempo y escuchaste de mi Aunque no lo creas te recordarás de mi Yo deje mi marca, esta música la hago pa' los que comprenden Y los que entienden porque esto sigue así En lo que andamos, por el dinero recibe esto Pa' los que conocen el rollo Sleek as shit, bitch Desde el 2-9 está un armado herencia de patrones El voz dice más o menos El voz dice más o menos Con camisas y ojos que porto yo Y un cinto inicial es que es el licitón Un cigarro de tabaco me prendo En modesto me la paso tranquilón Si quieren saben en lo que me dedico Pongan atención que rara vez que repito Pa' empezar trabajo noche con María Juana me produce el dinero Adentro de casa sin los pies la siembro Los paquetes los mando pa' Nueva York En aviones friados se van en un calor El polvito ya se hizo muy arriesgado Porque los guachos ya me andaban vigilando Es el business hay que cuidarlo Me relajo con música en vivo Eslabón armado tocándome corridos En los antros tomándome un don Julión Y en las quietas me verán soltando un quemazón Así disfruto la vida siempre al millón Soy del Valle y orgullosamente lo digo Mi familia siempre primero Ahora es el compa Uzi Big Boss Clicaché Rack Los libros a mí nunca me han gustado Prefiero los Franklins aquí en el bolsillo Y un santudas que yo cargo en el pecho Pa' donde yo vaya siempre voy protegido Me vieran llegando en trocas del año Pa' Colima me voy pa' pasearme un buen rato Y a Las Vegas pa' los casinos No diré mi nombre pero me apodo Me dicen el bus porque yo tengo el comando En el freeway escuchando corridos La de modo avión para prenderme un gallito Les dejo la vida y los lujos Que me doy por el trabajo que he luchado Me retiro, va y nos banchamos Hálase con Babarayan Eslabón armado, herencia de patrones El bus Hálase con Babarayan Algo así Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Muchos memorias en Mexicali Por la costa cerrando de París Mesa reservada con bocana Mesa reservada con bocanas junto a unas damas Avenidas de la finitera Tienas de villas muy lojeras Se marca el trabajo no me rato Sea cuando sea Mesa reservada con bocana Y a la orden Listo pa'l desorden Preferí la vida peligrosa Que el pérez de joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré en cementos Acérquete a mi último deseo Y en ocasión de escuela y de calle Mente avanzar en su detalle A presas sean cosas que me cuida a mí y a mi gente Todo lo que sube también baja Es mejor no meterse con cariño Si me han apoyado no lo olvido Nos traen igual la mente Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Aquí a la orden Listo pa'l desorden Preferí la vida peligrosa El pérez de joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré en cementos Acérquete a mi último deseo Arriba en los ángeles Y en vez de las bandas Joven Jornal de la noche Listo pa'l desorden Gracias por ver el video 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 Y los virus polarizados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para cumplir nuestras metas ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 No me hagas andar penando Me subí al cerro más alto A preguntarle a Cupido ¿Qué cuál era la campana Con que se tocaba olvido Olvidar esa morena Que olvidarla no he podido Cupido me contestó No te metas cualquier vino La mujer que se es celosa Dale pronto su destino Que se quede como el oso Delinchando pa'l camino Ya con esta me despido Desahujando una rosita Aquí se acaban cantando Besos de la delgadita No la cambiaría por otra Ni aunque fuera más bonita Seguimos adelante con más temas compadres La Música Si mañana no hay nada, el día en que me muera van a llorar Quizás ya esté adentro de la caja Con flores, canciones y velas de cristal Quizás ya esté adentro de perder saludarme Quizás ya esté adentro de la caja Si mañana no hay nada, el día en que me muera van a llorar Quizás ya esté adentro de la caja Con flores, canciones y velas de cristal Quizás ya esté adentro de perder saludarme Y dime pa' qué, de qué sirvió trabajar y llegar a donde estoy Si tú no estás, si tú no estás Hay un frío en mi cama Que ni con mil cobijas puedo calmar Si tú no estás Y dime de qué sirvió tener una cubana De oro, diamante, sin mi cuello va a estar frío Sin tus besos, sin tu calor Y dime de qué sirvió tener un Rolex Y mis anillos, sin mi mano va a estar frío Sin la tuya que yo quisiera tomar Y dime de qué sirvió tener casas, carros y estas cosas Y ya no me llenas Si tú no estás Y ando con la maña Siempre arriba en la montaña Y así seguirán mis hazañas Pa' la guerra nunca falla Con un buen bucanas me pegó una pilateada Destrampado voy pa' la playa Y a una dama le pego una bailada Algo de la lavada Un buen viaje en tres semanas Buenas libras, buenas pisteadas Buenos ratos con camaradas Y una fiesta privada Con pura caricatura Puro personaje Agarramos las curas La gente se me arriba Que sin que ando jalando Que por qué traigo un radio Y los virus polarizados Y por un cricera Oye, soy de ser Razers en las montañas Embrechados con la plebada Unos ratos entre camaradas La música nunca falta Y una fiesta privada Con pura caricatura Con pura caricatura Y agarramos las curas La gente se me arriba Que sin que ando jalando Que por qué traigo un radio Y los virus polarizados Que por qué traigo un radio 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 Y andamos al millón Con toda la raza de UCLA, California, viejo Y andamos, compa Solo deja presentarme Solo pa' que quede claro Mi escuela fue de las calles Donde yo salí graduado Así se vive la vida En el área de la bahía 9, 8 en la calle En Oclarán no encontrarla Lo verde para quemarlo Lo blanco pa' empaquetarlo El dinero pa' gastarlo El vuelo pa' disfrutarlo El bebé pa' recordarlo Pillonarios pa' cantarlo En el simpa destaparlo La vida hay que disfrutarla Márquenle, compa Chino Que retumbe hasta San José, California También, compa Al villonón, compa Chedroble supercargado Superesportes mi camarón De cookies es mi cigarro Del dulce color morado Digo que no se ha cambiado Listo para los vergazos Para los que se crean bravos De repente se calmaron Solo vine en este mundo Solo me la he rifado Solo yo he ganado Y solito se calmaron Bendición la de mi madre Orgulloso de su sangre Por ahí ya sale adelante Para que nada le falte Lo verde para quemarlo Lo blanco pa' empaquetarlo El dinero pa' gastarlo El vuelo pa' disfrutarlo El bebé pa' recordarlo En el simpa destaparlo Pillonarios pa' cantarlo La vida hay que disfrutarla ¡Puro correo, chingón, compa! Música Radica en el norte Se mira por Carolina Tiene desde abajo Se dirige hasta la cima Los tiempos pasaron Pero puse la sonrisa El de la manzana Tiene escuela de las chidas Porque las cosas sencillas Terminan deprisa Por eso con calma Y con una sonrisa La gente lo mira Pero no es la pinta Tiene el escuelón Las cosas cambiaron Ya estamos en otros tiempos La gente corriente Ya prefiere más el hueso La letal se olvida La voluntad quedó en el viento Falsas amistades Se te arriman por el peso Pero nunca se me olvida Cómo fue mi vida Por eso me esfuerzo Porque en mi familia Tuvimos caídas Pero esos recuerdos Vamos a cambiar Pero ya está decidido Voy con huevos por lo mío Nada es gratis La verdad Le he sabido batallar Tengo contados amigos Saben que cuentan conmigo Y yo no me voy a rajar La verdad Tengo contados Tengo contados Tengo el talento Se andan burlando Y la realidad Claro está Voy por el sueño Este morro firme está En las vacaciones Voy para el estado grande Junto con el lolo Transitando entre las calles Moto por las trechas Me gusta la vida recia Y gastar los verdes Que me gano con mi fuerza Si hablamos de mis hermanos Ejemplos han dado Esencia de prietos Amos de trabajo Mi padre heredado Mi madre Consejos no voy a olvidar Lo que ahorita tengo Solito lo he conseguido Me chingo macizo A nadie le pido Que ador Duro los inicios Pero vamos calentando Pa' desestresarme Los grupos están tocando Porque las cosas sencillas Terminan de prisa Por eso con calma Y con una sonrisa La gente lo mira Pero no es la finca Tiene el espelón Pero ya está decidido Voy con huevos Por lo mío Nada es gratis La verdad Les ha habido Batallar Tengo contados amigos Saben que cuentan conmigo Los de la palma Me tocarán La ciudad Voy recorriendo Tengo el exceso Ahí en Cuauhtémoc La realidad Claro está Tengo con huevos Este morro firme está Ya se va a retirar Tengo con huevos En candela Rápido me besas Así es mi nena Ella no es mala Tan solo buena Y si no la miro Desespera Así es mi nena Venga sepa acá princesa Quiero darte amor Si me interesa De la mano No vamos a las estrellas Ven y toca hacer Cositas bellas Así es mi reina Voy a decir Lo que siento hoy Que no se compara Con ningún cabrón Ponga el iPhone En putis Al modo avión Que vamos a hacer Cositas tú y yo Así es mi nena Por una nueva conducta Mi padre Ya reino baby De la cruz De la cruzito En candela Rápido me besas Rápido me besas Así es mi nena Ella no es mala Tan solo buena Y si no la miro Y si no la miro Desespera Así es mi nena Voy a decir Lo que siento hoy Que no se compara Con ningún cabrón Ponga el iPhone En putis En modo avión Que vamos a hacer Cositas tú y yo Así es mi nena Ponga el iPhone Ponga el iPhone Hoy un hombre De respeto Y aquel que me lo ha faltado También ya conoce el miedo Sabe bien lo del gobierno Que en verdad Me sobran huevos He mostrado Les quedo Me gusta la adrenalina También me gustan Las armas deportivas Son mi vida Lo que en verdad No soporto Son las lacras Y madrinas A eso le doy un topón Y le dejé demostrado Cuando rescaté a mi gente Me retaron Pues pensaron Que no les iba a hacer frente Qué sorpresa se llevó Por mi gente Doy la vida Si se ofrece Sí señor Y no son mentiras viejón Échale mi compo No crean que soy abusivo Solo que no soy dejado Solo que no soy dejado Pero soy muy buen amigo Yo también vengo de abajo Y no crean que de eso me olvido Mucho le he chingado yo Y soy de Guadalajara Para cuidar el terreno También traigo gente armada Equipados con cincuenta Escuernos y lanzagranadas Siempre listos pa' la acción Y hay veces que me destrapo Me relajo la cabeza Con los mejores artistas Tocando hasta que amanezcan Disfruto de lo mejor Me dicen el doble R Mucho gusto ya me voy Y seguimos por acá Su compa Que su payana y parables Con este cordillazo Que se llama Falsos amigos viejón Échale compa Lacho Esos falsos amigos Que les di mi mano Y que me ocuparon Y que ya no están Ya no tengo dinero Hoy en mi carro luego Nadie me toma en cuenta Ya no soy popular Que falsos me salieron Solo por el dinero Me dieron la presa Y también la amistad Ya no vieron billetes Tan y galletes Nadie me toma el tiempo De venirme a saludar Falsos amistades Y falsos cariños Tomaron camino Lástima me da Y ahora me hará falta Ahora voy para arriba Y me van a buscar Les tengo preparado Un cuarto de desprecio Vengan a almorzar Sabrán que fue un mal rato Que esto no es para siempre Volvería a triunfar Esos buenos momentos Creí que eran buenos Conviví con gente Con gente material No temo a la pobreza No temo a la pobreza No hay que aparentar Y en lo que canta un gallo Me vuelvo a alivianar Falsos amistades Y falsos cariños Tomaron camino Lástima me da Y ahora me hará falta Ahora voy para arriba Y me van a buscar Les tengo preparado Un plato de desprecio Vengan a almorzar Sabrán que fue un mal rato Que esto no es para siempre Y volvería a triunfar Dile a tus amigas Que ya no porque fastidio Dile a tus amigas Es que ya no porque fastidio En la noche ya me marcan Y esos vatos no las sacan Ahora me encuentro enfiestado En un antro cotodeando Unas moras a mi lado La noche ya va empezando El grupo se va activando Un blote y agua en quemando Unas onzas de la fina Indica también se activa La chica siempre a mi lado Hoy si ti siempre andamos La nueve siempre a mi lado Por si se ocupa con amor Trader de café Sé que tú me piensas Se te nota en la mirada Pero ya no me importa Baby ya tengo de otras En la cama las vuelvo loca Cuando mis besos las provocan Despacito se quitan La ropa y de esta noche no se olvidan Y luego contando Que yo la hice mal Pero saben que soy el mejor Que ellas tenían Me siguen marcando Y ahora este cuento terminará La ropa y de esta noche no se olvidan Audio jungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!